¿Qué pasa PokéGamer? Soy Asleo, del canal de PokéLoké y estamos en el capítulo 2 de esta serie que es Pokémon Plata SoulSilver en Duel Lock Y estamos aquí en... Ah, bueno, por cierto, todavía no he encontrado la solución a esto del cursor, ¿vale? Yo lo siento Y bueno, eh... Vale, aquí no era mierda Bueno, pues lo que os iba a decir, que... que... ¿Qué? 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 No sé lo que iba a decir Ah, sí, vamos a ver si... No sé si me dieron Pokémon, ¿sabes? Creo que no, ¿verdad? No Vale, eh, un capítulo muy clave para esta serie, ¿vale? ¿Cuán clave por qué? Porque vienen las primeras capturas, ¿vale? Me voy a hinchar a... Me voy a hinchar a actualizar el layout, ¿vale? Porque así puedo yo Así de guay soy Vale, a ver, esperad que este tiene... ¡Madre mía, qué gozada! Vale, vale... Ah, bueno, lo que os decía, no he podido solucionar lo del cursor, ¿vale? Y bueno, lo que también nos estaba diciendo que esto... ¿Qué hay aquí? Esta no es la casa del profesor, pero que este que me da Ah, algún bonguri... Nanananana Sí... ¡Sí! Nota la caja bonguri Sabía que este tiene notaba algo importante Por cierto, un segundo, voy a bajarle volumen a esto ¡Ay, mierda! ¡Cállate! 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 Lo escucho muy alto A ver, dame un segundito Perdón, perdón porque vaya a ver esto del window to cutre Pero lo voy a intentar quitar Vale, ya, perdón, ¿vale? Sé que se ha visto muy cutre y eso, pero bueno Cosas que pasan, supongo Vale, pues, esperad un momento Es que a mí ahora sí que se me escucha abajo Un segundito Joder, un segundo, ya puedo usar el vídeo ¡Hostia! ¡Hasta ahora, un segundo! Vale, ya estoy por aquí, perdón, ¿vale? Empezamos con fails, vale Pues eso, que hemos recibido la caja bonguri Vamos a llevarnos a este bonguri Hemos recogido la caja bonguri Espero que Kans no la haya recogido Que luego se dé cuenta en mi vídeo y se cague en todo Y vale, también nos estaba diciendo que este va a ser un capítulo muy clave Ya que no tal a poco, vale, hacemos las primeras capturas Y ya empezamos lo que viene a ser la aventura de verdad Y ratata, madre mía No sé si se escuche bien, ¿vale? Estuve, por suerte Ah, es verdad, vosotros no publicáis nada en Twitter Pues estuve teniendo problemas con el audio de este juego Y es que Aquí O sea En Nogba Se escuchaba bien el audio Pero tenía un bug y es que se me quedaba la pantalla negra Nada más O sea, nada más Lo que era O sea, cuando pasaba la escena del profesor Se ponía la pantalla negra Y era una putada, ¿no? Y me diréis Pues Juan, ¿por qué no lo grabaste con otro emulador que es el de Moome? Y lo pensé Y me puse a grabarlo Cuando me di cuenta de que el audio Era una puta mierda Y eso Y... Como no voy a traer un mal audio al canal ¿Por qué no me da la gana? Básicamente Pues... Decidí Decidí No subir Por eso no tardamos tanto con la serie Porque ya la teníamos lista Lo que pasa es que No me iba bien el room, ¿vale? Entonces, pues nada Hasta que encontré Un código Que me dejaba Hacer esto normalmente Y ya está Vale, más cosas Importante Ahora me voy a la izquierda Si todo va bien Atualice el layout Ehm... Pone 10 vidas No sé si os habréis fijado ya Eso en el primer layout no lo ponía Y es que hemos decidido hacerlo Du... O sea, hardlock O sea, no hardlock Sino, o sea, sigue siendo 2-lock Pero es con vidas Entonces, cada vez que un Pokémon muera Se va una vida Y cuando perdamos las 10 vidas Perdemos la serie Para ponerlo más emocionante Ehm... Lo que no sé es si la vida cero cuenta Espero que sí Porque tenemos pensado hacer esta serie Intento de que sea larga Entonces, espero que... Espero que la vida cero también cuente Para hacer la serie más larga Y eso Que bueno que sea más... Sea más larga O más corta La voy a ganar chico al frente Yo no he dicho nada, eh Yo no... No, no he dicho nada No... No... No, 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 eh Si la he escuchado Ha sido tu... Ha sido tu conciencia Que ella también lo sabe Sí, 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 sí Sí Será eso seguramente, sí Ehm... Uf, voy jodido de vida, eh Pero bueno, al menos estoy leveleando Vale, eh... Otra cosa Otra regla es que no podemos tener... O sea... No podemos tener un Pokémon Que sobrepase El nivel máximo del... Espérate, no sé si me estoy pensando bien Que no podemos tener un Pokémon Que tenga más nivel Que el Pokémon de máximo nivel Del líder O sea, si el Pokémon de más nivel Si el líder tiene Un... Magical nivel 11 Y un... Y al nivel 13 Que no se puede, por cierto Porque evoluciona al 15 Eh... Solo un decir Ehm... Si... Si tiene un Pokémon al 11 Y otro al 13 Nosotros no podemos tener un Pokémon Que sobrepase al nivel 13 ¿Vale? Porque entonces el Pokémon No podrá combatir en el gimnasio Y será nulo Para ese gimnasio O sea, lo podremos seguir usando en rutas Pero en el gimnasio no Va a ser inútil en el gimnasio Y solo eso Esto ya os digo Son cosas que hemos ido hablando Kansi y yo El otro día por Skype Por cierto Tal vez sí que lo tengo más... Una pregunta Espera un segundo Un segundito Un segundito No vaya a haber nada No, no, no Un segundo Vale Vale Más o menos así Cuando termine el episodio Estas son cosas Que hablemos en la llamada de Skype Y nos parecieron bien Vale Esta sí que es la casa del profesor Y eso Nos parecieron bien Y ahora Esta vez sí que Sí que lo llevo más Más preparado ¿Vale? Tirándolo a la 1 y 42 De la mañana del jueves Para que no me pase como ayer Que tenga que grabarlo a prisa Es que Tenía pensado grabarlo ayer O el otro O ante taller Lo que pasa es que Me daba una piriza Puff Puff Vale Muy buena Tú debes de ser aslo Yo sí que le mando la carta Al profesor Vale Esto sí Vamos Lo de siempre No hay misterio Sí Vale He notado un huevo Que bueno Ya me sé la evolución No os lo voy a decir a vosotros Obviamente Creo que está Sí, 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 sí Esta evolución Vale Ya sé que la evolución Ya lo sé No lo voy a decir Vale Para el que no lo sepa Pueda dejarle un poco de intriga Pero vamos Que yo eso ya lo sé Eso sí Le hago la yota al huevo Pues se lo voy a hacer Así de guay soy yo Vale Sí, este es el profesor ¿Cuál es mi profesor favorito? El profesor de la región de Sino Y del Pokémon Perla Diamante Y Platino Que son mis juegos favoritos Sobre todo el Perla Que fue mi primer juego Fue el juego que me metió Al mundo de Pokémon Y es por eso Que para mí Es un juego legendario ¿Vale? Es el mejor Pokémon Es el mejor juego Que hay para mí ¿No está? Una Pokédex ¿No? Sí Vale Se le añade Al A lo que viene a ser el menú Que sí Que se va a hacer Otra cosa que tengo que comentar Vale Registramos al tonte De mi Porque ya En la ruta esta Que veis Yagura No está ¿Y la esta? Creo que sí La esta Eh ¿Nos podemos ir ya? ¿No? Sí En la ruta esta Eh Hay Que me parece que había un Maris ¿Vale? Que puede ser muy 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 top Para este Ginásio Eh Vale Vale Tenemos que volver con el profesor Ren Porque ahora el pelirrojo Le ha robado Ups Spoiler Sorry Ya os digo Espero no meterme en muchas peleas Ah Un ratata nivel 3 Es algo con lo que puedo Caray Con lo que puedo Lidiar Vale Sí Eh Nos han recuperado la vida Muy majetes Todo Tiene una valla ¿Qué cojones Hace un ratata Que valla ¿Qué coño? Vale Pues le metemos una hostia Otra Y ahora Al suelo Pues nada Yo he estado más Coins para revelar Pero vamos Que me debería ir con cuidado Porque Cinco niveles más Es lo máximo Que puedo hacer Por cierto Si subo en la batalla Contra el líder Ahí ya no pasa nada O sea Si subo en la batalla Pues aún así Puedo usar ese Pokémon La cosa es Llegar a la batalla Con nivel Con O sea Sin sobrepasar el nivel Que no sé hablar Vale Espero que este tampoco Este no tenga la valla De antes Igualmente creo que Lo voy a dejar en rojo Lo voy a llegar a matar Pues sí Who knows Ven Está ya yo Sí No voy a inventar Perdón No Joder Sé que sin Me quedo tomado Tío Vale Vamos por aquí Me voy a curar Ahora nos encontramos Con el pelirrojo Si mal no recuerdo Vale Vamos rápido Ehm Necesitamos pasar esto Rapidito Aunque sí Que ahora nos encontramos Ya lo he dicho Todas las que me han recibido Un Pokémon Que sí Que vaya a desperdiciármelo a mí Yo también tengo Ve Veis Porque he curado Veis Porque he curado Veis Porque he curado Este tío Tiene un Totolight Si mal no lo recuerdo Bastante experiencia me va a dar Obviamente no me puede matar Porque le saco tres niveles Y diría que este combate No cuenta si pierdo Porque es de los principales Pero como le saco tres niveles Paso a decirlo Y ponerme en vergüenza Ya que este tío No me va a dejar No me va a poner Ni en amarillo ¿Vale? Venga Placaje Otro placaje Y fuera Vale Easy peasy Brother Estoy grabando esto Deprisa Porque estoy Ahora he aprovechado Que se han ido un rato Unos amigos Para volver a jugar A un juego Que ya Os dije que iba a hacer Un video Os dije que iba a hacer Un video En el que diría Los juegos A los que juego Para si coincidimos En alguno Que me podáis agregar Y jugar Y bueno Espero que Os guste el video Decidme si os parece bien La idea por los comentarios Y si no pues nada Ya lo voy a hacer igualmente A no es cierto Que me digáis Que nos parece bien Si no me decís nada Sobre el tema Lo haré igualmente Dame eso Es mi ficha de entrada Que me ha caído ¿Me has visto mi nombre? Vale, ahora nos preguntará el nombre El profesor Elm Nos va a preguntar el nombre Y bueno Ese pequeño bastardo Va a ser Kans Pobre Kans Acabamos la planta Munguri Que esto luego Nos sirve para hacer Pokeball de gratis Que bueno Es verdad Tampoco vamos a tener Muchos problemas Con las Pokeball Pero bueno Mola siempre tener por ahí Que lo de hacer Munguri siempre ha sido Algo bastante divertido Al menos a mi parecer Vale, ahora Si mal no recuerdo Se va por aquí Si Ahora si mal no recuerdo Notarla porque Vale y podemos empezar A capturar con monos Hijos de puta Vaya Vaya no Vaya Vaya Que mago Hay un Hot Hot Que está todo caliente Lo pilláis porque como Perdón Para el que no lo haya pillado Esto no lo haya pillado Yo Bueno Esto es una voz por detrás Para el que no lo haya pillado Es que Hot con Nazorao Es caliente en inglés Entonces Necesito un amigo urgentemente Ahora nos cagamos al Hot Hot Y Zipizi Que me faltan cuatro niveles Por subir Que ya me estoy viendo venir Que voy a subir demasiado Para el Para el Ginasa Por cierto Me han comentado Me ha comentado Kans Que tiene ya un huevo de Pokémon Bueno Si queréis saberlo Supongo que solo tenéis que ir a su capítulo ¿No? Por cierto Otra cosa importante ¿Por qué fallo tío? Si en vez No Yo no en mi Pokémon Otra cosa importante Sobre esto Cada cinco capítulos Hacemos un desafío En el Shoudon Con nuestros Pokémon Actuales O sea No Estos no Simplemente son combates Para Para ver quién va ganando ¿No? Quién tiene mejor equipo Quién juega mejor A esta altura del juego Pero No decide nada En la serie ¿Vale? Pero simplemente Pues mola Siempre hacerlo ¿No? El ladrón Ah bueno Que sí Que sí Me quedo empandado Pues eso Que cada cinco capítulos Haremos una batalla En O sea Con nuestro equipo ¿No? Y ya veremos Vale Aquí me pregunta el nombre Y obviamente Obviamente Compañero Se va a llamar Antonio Obviamente ¿No? Algo que Algo que ya era bastante obvio ¿No? Antonio Kans Fin Pasaros por su canal Lo tenéis en el primer vídeo O sea En el primer vídeo Lo tenéis en la descripción ¿Vale? Obviamente No No voy a No voy a A ponerlo otra vez aquí ¿Vale? Porque me da pereza Antes que tenéis que ponerlo yo Os veis vosotros al primer vídeo Y lo veis Si no buscáis Kansplay En En Vale Ahora me da algo misterioso Parece un huevo Pero reconozco Nunca había visto Uno de estas características Ya es una costumbre Que el señor Pokémon Siga arbolotando Por cosas tan malas Como un simple huevo Hasta la altura Aunque tampoco Nada Nada Que sí Que se lo queda Nada Pokédex Nada 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 La mierda Hasta de siempre Joder Quiero terminar Dame las Pokéballs Ya tío Madre mía Seguimos sin Pokéballs Espérate 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 Porque creo que no lo he mirado No se ha ido tan cabezón Ah no Si lo he mirado Tenemos Nos quedan nueve minutos De vídeo O así Y no nos mandan las Pokéballs Yo creo que ha turat Tío Al menos haces un par de capturas Antes de terminar el capítulo No así De risa Estará bien No que sí Que sí Que me des tú Que me des las Pokéballs Que sí Que me Que sí Ven Que me Que te quieres Si quieres guardarte el dinero Perro Venga Vamos a decirle que sí Why not Decimos que sí Pero vamos Que Nah No pasa nada Vale Ahora mismo La pregunta Un segundito Vale Yo quiero saber un par de cositas Uno No, no anda Pokéballs Si es que le voy a tener que cagar en el pecho A ese hombre Mira que yo no quería Vamos Ahora tengo que hablar con el otro ¿O qué? Nah Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda O sea que La Pokéball ¿Dónde me la dan? Vamos rápido Por favor Ahora me frenarán por aquí Ve Ve Salga yo Salga yo Ahora nos enseñan Nos enseñan a capturar Pokémon ¿Sabes? Porque yo no capturó Pokémon en mi vida No Ve, ve, ve Sí señor Venga Lira ¿Por qué no nos metemos? Ya sabes A la hierba alta Tú y yo solos Ya Ya sabes No Ya Ya sabes por dónde voy No Vaya Qué rico Vale coña Vale Así como se hace Ves que no lo has visto bien Vale Te nos enseñaré otra vez Acércate Sí tranquila Yo te curo la espalda Vale No, venga ya Madre mía Un ratata Por favor Menú adquisición Va a hacer lira De verdad Tío O sea Amazing Clicky 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 Madre mía Ahora es cuando le da crítico Y se buggea todo ¿Sabes? Que bug Ni que esto fuera mi signo Bolsa Bolsa Tío, pero ¿por qué me estoy tan lento? Por favor Venga tío Que quiero capturar Pokémon Clicky Clicky Muy bien Ahora captura Porque es un puto ratataca A nadie le importa Venga Muy bien Por cierto Seguramente Este capítulo Si levele un poco ¿Vale? Porque Con Pokémon nivel 3 No sé dónde voy Pero tampoco quiero Excederme Exceder Sí ¿Sería excederme? Eso es así Sí, sí Excederme Leveleando ¿Sabes? Quiero aquí que haya la atención Vale No está Pokéballs Lía Joder Es que ¿Qué cojones? Vale Eso que había escuchado Es que le he dado al cambio No es que haya un corte Lira Es que te follo Vale, vale, vale Vale Vamos a ver las Pokéballs Primero ¿Cuántas? Tenemos 5 Pokéballs De mierda Vete a tomar por culo Lira Ahí te pete bien Petable caca Primer Pokémon De la ruta Y de la serie Por capturar Es un Rattata Por cierto He de decir Que si sale un Pokémon repetido Tengo derecho a capturar otro Es que encima Doy crítico Menuda manera De empezar a lo grande Yo no sería La persona con más suerte De este mundo Aunque bueno No sé que ha sido peor Si que matase al Rattata O que me saliese él En sí Bueno chavales Da igual No nos desanimamos No nos desanimamos Cabeza arriba Mente fría Está controlado No me podía haber salido antes Hot, hot Que me tengo que cagar En tu puta madre 8 veces Coño Me tendría que trolear Si no no se quedaba a gusto Tío Bueno pues nada gente Vamos a Tenemos ahí unas rutas Espero que en esa No nos salga un Rattata Nivel 2 Al que matemos De un crítico X De puta gracia Estoy puteado Estoy puteado Vale Esto es una ruta diferente ¿Qué dios? Si, si Es una ruta diferente Y 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 Bueno 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 Esto me va gustando más Vale Un tipo roca También muy bueno Para el Para el gimnasio Tipo volador Si es que tiene Algún ataque Aprender algún ataque Tipo roca Interesante Vale No diré que bueno Pero interesante Cuanto menos interesante Para este gimnasio Puede ser Muy clave Este Geoduth Para más adelante Lo dudo Vale Simplemente Pongo un Pokémon Que guardaré en el PC Y vivirá tranquilo Espero no inaugurar Espero no inaugurar Muy Excesivamente pronto La caja de los muertos La cual tengo que crear Espero crear Lejos O sea Tarde No voy a No voy a Arricarme más A placaje Porque me va a salir Crítico Vosotros lo sabéis Yo también Entonces vamos a ver Dónde vas con la poción Crack Vamos a tirar la Pokeball Y Venga Captúrate Uno Dos Tres Vamos Es mío Primera adquisición Es un Geoduth Que bueno La verdad que está bien Parece que el primer gimnasio Puede ser muy clave Vale Roca tierra Tiene Además para los tipos eléctricos También puede ser interesante Vale Y este Y este Este Pokémon Va a llevar el nombre de Alguien que me intentó ayudar Con el tema del cursor Y que conozca la vida real Un chaval muy majete José te daba Muy duro Lo malo es el género Pero bueno José solo te tienes que travestir ¿Vale? No pasa nada Vale Primera adquisición Un Geoduth Lo pondré por el layout Hostia Ahora que lo pienso Hubiera quedado muy mal Que le hubiera Que hubiera cogido A un Pokémon Que es una rata Y le hubiera puesto El nombre de José ¿No? Yo creo que hubiese quedado Hasta un poco Ofensivo Un HotHot Claro que me quiere vacilar Ahora ¿No? ¿Para qué me va a salir Antes? No HotHot Que dentro de lo malo Dentro de lo malo No es un mal Pokémon Tampoco digamos que es bueno Vale Dejámoslo en que no es tan malo Vale Ciudad Cerezo Curamos al Pokémon Mejor prevenir que curar Y aquí creo que Era en esta ruta Vale, vale, vale Última captura Y cortamos aquí el capítulo Vale, creo que me puede salir Un Marip Como me salga un Marip Como me salga un Marip Van a ser risas Van a ser risas Como me salga un Marip Os lo juro Vamos a Ya sabéis A toda hostia Rápido Porque llevo ya mucho De grabación Sobrepaso los 15 minutos Un Marip 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 Bueno, bueno, bueno No está mal No está mal Un Hot Hot Vale Podría ser peor Me lo voy a cargar Lo sabéis tanto como yo Voy a tirarle una Poké Ball Y si no lo consigo Voy a intentar meterle un arañazo Que si no me trollea el juego No lo mato Vale, vale, vale Vale Sé por dónde va Hot Hot Eh, pues nada Es que Cancel ha capturado demasiado Pokémon Me lo contó No me contó cuál era Pero si me contó Vale, vale Me baja el ataque Perfecto No saques crítico No des crítico No des Y ya está acojonado Está acojonado Vale Pues ya sabéis A ver si lo consigo buscar Por favor entra Por favor entra Hot Hot Venga Uno Dos Tres Capturado Nos vamos con tres Pokémon Y el Pokémon Y el Pokémon que yo pensaba Que le iba a tener que meter No era yo Pero no Se lo quería dar el profesor Eso sí que reconoce Que no lo conocía Vale Pokémon Búho Vale Ya digo que Vale, sí Le ponemos mote El mote de Cans A ver Cans Póngalo ahí Pájaro Que eres un pájaro Venga Venga rápido Rápido Vamos a intentar hacerlo rápido Ay Madre mía Me voy a estar molestando Esto en serio Mira, mira, mira Prefiero 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 Un Hot Hot Antes que un Ratat Os lo juro Bueno No hace falta que os lo jure Yo creo que os lo creéis Pues nada Porque aquí me espero Que os haya gustado Mucho el vídeo Nada Venga Que me compré Cansplay A ver Comprar Vale Ya podemos comprar Pokéballs Voy a comprar unas cuantas Para el siguiente capítulo Como es lo único que podemos comprar Vale Pues nada Pokéballs Espero que os haya gustado Este capítulo 2 Me voy a editar el layout Y Seguidamente de esto Me voy a ir Con unos Amiguetes Amiguetes Los amiguetes Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis que me lo podéis agradecer Con un like Si os ha gustado Compartidlo por ahí Para que Este canal Este pequeño canal Se dé a conocer Vale 24 minutos Madre mía Para que este pequeño canal Se dé a conocer Y nada Muchas gracias por estar ahí Un día más Que esto Este canal Lo paso muy bien con él Y bueno Que espero que Cans no se raye mucho Cuando le gane El dual Nada Después de deciros Esto Y de insultar un poco a Cans No dejarlo ahí un poco Por los suelos Nos vemos Pokégamers Hasta otra Vale Va Si Es